De acuerdo con la plataforma G-Site, las cifras de contagios por la variante Ómicron en México se elevaron a 500% en los últimos cuatro días, al pasar de 42 a un total de 252 positivos. La red de laboratorios de secuenciación genética reportó 252 casos, lo que implica un aumento de 500% desde el 25 de diciembre hasta el 29 de diciembre, así como de 4 a 14 entidades. Se trata de un caso localizado en Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, 2 en Sinaloa, 4 en Puebla, 5 en Tamaulipas, 12 en Tabasco y 3 en Yucatán. De igual manera, 18 en Quintana Roo, 35 en el Estado de México y 159 en Ciudad de México, lo que evidencia la transmisión comunitaria.